Pues gracias a Dios, materia de salud, pues gracias a Dios no nos han venido pacientes complicados, ¿verdad? Porque en la educación siempre les dice a los pacientes que acudan al centro de salud en el primer síntoma de los problemas respiratorios que hay, ¿verdad? Porque la verdad que pues a veces solo tratamos lo que es el problema del COVID y están las otras patologías, como es con el cambio de clima, pues se incrementan las vías, los problemas respiratorios. Vemos bastantes madres con sus niños. ¿Esto es el proceso de vacunación o hay otro tipo de problemas, como usted lo menciona? Ahorita la vacunación, porque ahorita pues cada fin de mes pues nos toca entregar informes y ahorita pues la muchacha que se encarga de vacunas pues no vino, pero yo estoy también atendiendo lo que es vacunación, o sea que no se atiende en ninguna área. ¿Tanto personal y medicamentos está bien en el centro de salud? Personal, sí, ahorita pues quedamos con una deficiencia ahorita de un médico, pero ahorita solo porque está cubriendo otra zona, pero solo es por ahora, por unos días, ¿verdad? Porque recuerde que esto es así, pero sí hemos estado trabajando bien. Tenemos dos enfermeras auxiliares y una licenciada mi persona y la doctora, la directora del centro de salud. Ahora cuéntenos, ¿el centro de triaje ha estado abandonado? ¿Qué ha pasado? No, 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 ahorita no ha estado abandonado, como le recalco, ha estado trabajando, solo que ahorita pues están las personas allá porque ahorita solo hay un médico, pero igual se está atendiendo siempre. Según estadísticas en el sector Merendón de Choloma, específicamente en este sector, ¿cómo ha sido la situación en el caso de los de COVID que han dado positivo? Pues sí, han salido, no todos los pacientes, han salido algunos que otros positivos, se les manda a hacer el examen al casino, el hisopado, porque aquí no manejamos eso, solamente tenemos la prueba rápida, pero gracias a Dios no han llegado complicados. Pacientes complicados no hemos tenido y pues se les da, como les recalco, la educación todos los días a los pacientes para que guarden sus medidas de bioseguridad y en todo momento. Sí, en el caso de otras patologías, en el caso de tuberculosis, lesmaniasis, que es una zona de única edad aquí en el Merendón, ¿se han presentado en lo que va del año? Sí, se han presentado pacientes de tuberculosis, pues no solamente tenemos, pocos también, solamente hemos tenido dos pacientes de tuberculosis, pero ya ahorita prácticamente están de salida con su tratamiento. ¿Lesmaniasis se han presentado acá? Lesmaniasis sí se han presentado tres casos, igual siempre se les atiende con su medicamento apropiado, se les manda a hacer las pruebas al laboratorio, igual se les trata con sus medicamentos.